El Parque Natural Río Bravo Lodge se encuentra en un precioso bosque situado a 5 kilómetros del centro de la ciudad de Castro y ofrece alojamiento en bungalows. Los bungalows de madera son acogedores y están totalmente equipados, con zona de estar, televisión de pantalla plana con canales por cable, cocina totalmente equipada, ropa de cama, toallas y balcón con vistas al jardín y al mar. El Parque Natural Río Bravo Lodge cuenta con un extenso jardín rodeado de naturaleza. También dispone de mostrador de información turística, parque infantil y aparcamiento gratuito. Los bungalows están a 7 kilómetros de la localidad de Chonchi y a 40 kilómetros del Parque Nacional de Chiloé. También se ofrece un servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!